Si estás en un lugar remoto, y el smartphone te alerta sobre una frecuencia libre, quizás alguien necesita tu ayuda. Un lugar remoto que ella conoce como la frecuencia libre, pero que empresas están en la corte de trabajo. Y si estuviera en la corte de agua, No, ni siquiera estás en el lugar.